Muchos, por supuesto, en la iglesia de la antigüedad esperaban que el Señor Jesús llegue muy pronto. E incluso, que ni la palabra rapto, ni la enseñanza de un rapto secreto, nunca se menciona en ninguna literatura cristiana antes de 1830, incluida la Biblia, decía la primera frase de este libro titulado El origen de la teoría del rapto secreto. Personalmente no me sorprende, ni me sorprende que alguien pueda incluir tantos errores en una sola oración, pero ahí lo tenemos, están por todas partes. Pero hablemos del término rapto. En primer lugar, la palabra rapto se encuentra en la Biblia. Si tiene alguna vulgata latina producida por Jerónimo a principios de los años 400, la vulgata fue la principal biblia de la iglesia occidental medieval hasta la reforma. Continúa hasta el día de hoy como la traducción latina principal de la iglesia católica romana. Sin embargo, como veremos más adelante, fueron los protestantes quienes introdujeron la palabra rapto en el idioma inglés del latín raptius. Fue la vulgata de Jerónimo la que tradujo el verbo arpaso griego original usado por Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 4.17, que generalmente se traduce al español con la frase arrebatados. El principal léxico griego dice que arpaso significa arrebatar, agarrar, es decir, tomar de repente y con vehemencia. Este es el mismo significado de la palabra latina rápido, agarrar, arrebatar, arrancar. Escucha a continuación lo que enseña y dice el pastor MacArthur sobre el rapto de la iglesia. Muchos, por supuesto, en la iglesia de la iglesia esperaban que el Señor Jesús llegara muy pronto. Seguramente los apóstoles asumieron que llegara en su vida y establecer su reino. Paul habla de que nosotros que estamos vivos y que permanecemos, refiriendo al rapto, serán acercados en el aire para conocer al Señor. Y así, él mismo, sin duda, esperaba y anticipaba que Cristo llegara en su vida. En Europa, durante la Edad Media y los periodos de la Reforma, los teólogos eran de varios países y, por lo tanto, hablaban diferentes lenguas nativas. Sin embargo, el único idioma de la iglesia, tanto católico como protestante, era el latín. De hecho, muchos de los primeros libros escritos y publicados en las colonias americanas fueron en latín. Por ejemplo, la famosa historia de Cotton Mother sobre las colinas americanas se escribió en latín y se llamó Magnalia Christi Americana o las grandes obras de Cristo en América. Como estaba hecho en latín, la clase educada podría leerlo en toda Europa. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie que muchas palabras nuevas llegaran al idioma inglés de una fuente latina, especialmente en el ámbito de la teología. Y la palabra rapto es así, es una de ellas. Si bien es técnicamente cierto que la palabra rapto no aparece en la Biblia inglesa, si aparece en la traducción de la Vulgata Latina de la Biblia, ciertamente la noción de un rapto aparece muchas veces en la Biblia. Los traductores de la Biblia al inglés podrían haber sido justificados si hubieran traducido arrebatado en 1 Tesalonicenses 4.17 con la palabra en inglés rapto. También podrían haberlo traducido por la palabra arrebatar. Podríamos fácilmente llamar al rapto el gran arrebatamiento. Muchos grandes teólogos tienen muchísimos comentarios de 1 Tesalonicenses y prácticamente todos usan la palabra rapto para describir el evento en 1 Tesalonicenses 4.17. Aunque ellos no parecen interesados en usarla de manera despectiva, ni ninguno de ellos hace una excursión sobre cómo esta palabra no aparece en las traducciones al inglés. La mayoría de estos comentaristas no sostienen una visión del rapto antes de la tribulación, simplemente usan la palabra porque saben que es una de las muchas palabras latinas que se han convertido en la lengua vernácula teológica inglesa. Lamento que algunos no se hayan enterado de esto. El rapto ocurre en la biblia, especialmente si lee la vulgata latina. Sin embargo, no hay duda de que la palabra griega arpaso en 1 Tesalonicenses 4.17, generalmente traducida al español como arrebatados, transmite el concepto claramente de rapto. La palabra griega entonces arpaso se usa 14 veces en el nuevo testamento, además de en 1 Tesalonicenses 4.17, se usa al menos 3 veces más en 2 Corintios 12.2, también versículo 4 y Apocalipsis 12.5. Así que no hay necesidad de enfadarse por el uso de la palabra inglesa rap o rapture, basado, como dije anteriormente, en latín. Es una palabra bíblica. Jesus had said to them, It's not for you to know the times and the seasons which the Father has put in His own power. And yet they had anticipation of it. Now, Peter knew that he would not live to see the return of Christ, because in John 21, Jesus told Peter that he would die, that he would be arrested and that he would be taken and killed. That specifically was told to him by our Lord, Así que él sabía que no vivía hasta el vuelo del Señor. En un sentido, el rapto puede ser secreto simplemente porque es algo que sucederá solamente con la iglesia de Cristo. Va a ser solamente un evento para cristianos, aquellos que creen lo que dice Dios en su palabra. Y en este caso el rapto, el mundo en sí que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que es incrédulo hacia las escrituras, en especial sobre esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia, por supuesto que para ellos va a ser esto algo que va a dejar en shock sus mentes. En ese sentido podríamos decir que el rapto puede ser secreto en el sentido de que involucra solamente a la iglesia de Cristo, no al mundo incrédulo. Y el rapto de la iglesia es la bendita esperanza de la iglesia. Es una bendita esperanza, no es una proclamación de falsedades mitológicas. Los cristianos tenían esta expectativa. Los que leen los epistos de Nueva Testamento en la iglesia de la iglesia eran esperando para el momento, el twinkling de un eye, cuando se quedaría cambiando. Ellos estaban esperando para el momento cuando el voz de los archangeles, el trump de Dios, se escuchar y la rapto de la iglesia de la iglesia. Ellos estaban esperando para el rastro de la iglesia de nuestro Señor y Señor, Jesús Jesús. Parece que muchos están cegados por su celo, por oponerse a la enseñanza bíblica de la esperanza, el rapto, que ocurrirá en cualquier momento. Por lo que deberían aclarar su información acerca de esta doctrina. Gracias por ver el video.